Bueno, la idea es transmitiros un poco el título de la charla, lo que decía de la empatía, entonces os iba a contar un poco el ejemplo a lo que nos dedicamos nosotros desde la agencia que tenemos de marketing online para las pymes, un poco que os puede servir a vosotros si estáis en proceso de decidir a qué os vais a dedicar y demás, y cómo veáis cómo las empresas utilizan las redes sociales. El título de la charla era lo de la empatía como la clave del éxito en las redes sociales, también os puede servir a vosotros a nivel personal si utilizáis las redes sociales. Una parte importante de que yo me pueda dedicar a internet, haber empezado con los blogs y ahora dedicarme a las redes sociales también es por la empatía. Bueno, contaros una anécdota, yo tengo un socio en una de mis empresas que cuando hablamos de cómo vender y cómo hacer negocio con las empresas tenemos visiones completamente diferentes, entonces yo por reflejar esas visiones le comentaba el caso de cuando, imaginaros en clase, el profesor está echando la bronca y hay gente que piensa que se la está echando a él, si es de manera genérica y si hay gente que siempre piensa que se la está echando a él al lado. O imaginaros en misa, por ejemplo, cuando el cura echa la bronca y dice, es que no venís a misa, y digo, pero si es que estoy en misa, ¿cómo no es que no venga a misa? Entonces, yo soy de los que pienso que cuando el profesor en su momento me estaba echando la bronca o el cura me estaba echando la bronca, era por mí, mis socios de los que piensa que es por los otros. Eso, la empatía que yo tengo, que creo que en muchos casos es un problema, pero luego lo analizo y creo que también es una ventaja la capacidad de ponerme en la piel de los demás o en la situación de los demás, pues en las redes sociales es muy importante porque determina el éxito o no el éxito de una estrategia que podamos desarrollar. El planteamiento un poco es el siguiente, las empresas en las redes sociales, bueno, vosotros tenéis la visión de las redes sociales como usuarios, es decir, no tenéis un interés comercial o de negocio cuando estéis utilizando las redes sociales, pero las empresas sí, y las empresas quienes gestionan las redes sociales pues son sus community managers, ¿no? Es un poco el planteamiento. La empatía que tenga el community manager cuando se pone detrás de una cuenta de una empresa y cómo se relaciona con los clientes es lo que determina el éxito, ¿no? Por eso hay personas que tienen mejor capacidad para ser community managers y personas pues que no la tienen, ¿no? Y por eso hay empresas que tienen éxito en las redes sociales y otras que no. Ya no es tanto el que tengan mucho dinero para invertir en publicidad o porque sean una gran marca o muy conocida, depende de que tengan una persona detrás que sea capaz de empatizar con los usuarios o no. Aquí un poco el planteamiento es el siguiente, vosotros como usuarios de las redes sociales o yo como usuario de las redes sociales estamos constantemente recibiendo mensajes publicitarios por parte de las empresas. Hay una cosa que han olvidado muy rápido las empresas es que las redes sociales se han creado para las personas, no para las empresas. Otra cosa es que las empresas hayamos llegado, habíamos decidido crear nuestros perfiles en Facebook, por ejemplo, o en Twitter. Un ejemplo muy bueno es que Facebook no permite que las empresas tengan perfiles. ¿Por qué? Porque no quiere que las empresas se relacionen de igual a igual con las personas. Y aunque antes las empresas sí que se creaban perfiles y empezaban a invitar a sus amigos, ahora eso Facebook lo prohíbe y cada vez más Facebook está desarrollando estrategias para hacer que las empresas vayan por unos protocolos determinados, que compren publicidad si quieren lograr la visibilidad adecuada para sus páginas de empresa y que luego, pues, si realmente quieren comunicarse o relacionarse con los usuarios, tengan profesionales que saben utilizar adecuadamente esos perfiles, ¿no? Perdón, esas páginas. En Twitter sí que las empresas pueden tener perfiles igual que las de los usuarios. En LinkedIn, que es una red social profesional, las empresas tampoco pueden tener perfiles de usuario, tienen que tener páginas de empresa, ¿no? Bueno, en todos los casos, el perfil que haya detrás de eso, o la persona que haya detrás de esas páginas, perfiles o canales, pues, va a ser muy importante y, bueno, ahora habréis oído o seguramente habéis leído en algún sitio que el community manager es como la profesión del futuro, ¿no? O que ahora mismo hay mucho trabajo como community managers, que se están haciendo muchos cursos, masters y todo tipo de formación para community manager. Es cierto que hay oportunidades, tampoco es la panacea. Yo, en el año 2000, cuando empecé en Internet, pues, vi como muchas profesiones de Internet se marcaban como la panacea a nivel laboral. Ahora tampoco es que sea la panacea. Sí que es cierto que la mayoría de las empresas tienen que tener comunicación con sus usuarios a través de las redes sociales y ese trabajo no puede hacerlo cualquiera. No puede hacerlo alguien de la empresa que no esté preparado y, sobre todo, alguien que no tenga el conocimiento, la formación y la experiencia y la actitud, sobre todo, y la actitud, ambas cosas, para poder relacionarse adecuadamente con los usuarios. Mi idea era contaros un poco una experiencia que tenemos, de las muchas que hay, para que veáis un poco cómo se realiza esa labor del community manager. En las redes sociales lo que habitualmente las empresas encuentran son críticas, sobre todo si la empresa es muy grande. Imaginaros una teleoperadora o un teleoperador o un banco o una empresa de seguros, una empresa relativamente grande, con miles o millones de usuarios, pues, se van a encontrar muchas críticas. Y las redes sociales suelen servir como muro de convención para todas esas críticas, y los community managers que gestionan esos canales están ahí para sostener un poco las críticas y intentar evitarlas de alguna forma. Hay muchas empresas que deciden no estar en las redes sociales, aunque eso es inevitable, porque si yo ahora mismo quiero criticar a cualquier empresa, voy a Twitter y lo voy a hacer, nadie me lo va a impedir, pero sí que al menos puede haber detrás una persona que me responda o intente solucionarme mi problema. Por eso hay empresas muy grandes que han dado prioridad a ese canal de atención al cliente y a vosotros mismos podéis probar a hacerlo. Si os quejáis para llamar al teléfono de atención al cliente, probablemente no os hagan ni caso. Si os quejáis a través de las redes sociales, pues, es muy probable que sí que os hagan caso, ¿no? Al menos si conseguís lograr cierta redifusión entre vuestros amigos y vuestros contactos, ¿no? Bueno, esa prioridad que se le está dando para la parte negativa de lo que se trata es de darle la vuelta y convertirlo en algo positivo. No hacer simplemente de convención para los problemas, sino hacer que los problemas se conviertan en algo positivo, en oportunidades. La labor del community manager ahí es fundamental. Si es capaz de resolver el problema de la empresa o al menos de, perdón, el problema de la persona, o al menos de demostrarle que la empresa se preocupa por sus problemas, lo habitual es que la persona acaba agradeciendo esa ayuda que ha recibido. Si, además, se le ha resuelto el problema, lo va a agradecer de manera pública. Por lo tanto, es una gran herramienta para mejorar la reputación que tienen las empresas. Y lo mejor de todo no es solo que las personas vayan a darnos la gracia, sino que incluso pueden llegar a recomendar nuestros servicios. Esto es un poco cuando… Yo lo relaciono quizá con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando a una persona la han secuestrado que se acaba haciendo amigo de su secuestrador, pues en este caso es cuando una persona lo ha pasado muy mal con una empresa porque le ha hecho un montón de faenas, al final acaba recomendando la empresa simplemente por el mero hecho de lo mal que le ha pasado. Cuando le han solucionado el problema, pues se siente muy aliviado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para las empresas es una gran oportunidad resolver los problemas. Y hay un nivel más allá y es cuando la persona decide recomendar los servicios de la empresa. Por suerte, nosotros trabajamos con empresas pequeñas que habitualmente no suelen tener muchas críticas en las redes sociales. Lo que sí que vemos es que cuando localizamos a los usuarios o a los clientes de una empresa en las redes sociales podemos lograr sus recomendaciones. Aquí es donde decía el tema de nuestra experiencia y de un caso concreto donde, por ejemplo, en una empresa cliente que se dedica a vender cerveza a través de internet, cómo hay usuarios que una vez comprado los productos de esa tienda recomiendan la tienda a través de internet y cómo nosotros somos capaces de incentivar esas recomendaciones apoyándonos en los usuarios que lo han recomendado para conseguir que sus amigos también lo compren. En concreto, pues un punto más allá que es cómo puedes saber si la gente que está a través de las redes sociales te está comprando un producto. Ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con cupones. Como que lo habéis visto, ¿no? Pues los cupones es una buena forma de saber quién es el que te está comprando porque los cupones tienen un código único para cada usuario. Si generas ese código puedes saber qué ventas se están realizando. Bueno, pues cada vez que un usuario hace una recomendación a través de las redes sociales de alguno de nuestros clientes le generamos un cupón para que pueda repartir entre sus amigos y de esa forma poder monitorizar o poder realizar una trazabilidad de las ventas que se están realizando gracias a ellos. Es un poco el mensaje. En resumen, lo que os quería transmitir es que entre una empresa que decide simplemente estar en las redes sociales publicar contenidos o responder a las críticas de sus clientes o una empresa que decide empatizar con sus usuarios, darse cuenta de que el protagonista en las redes sociales es el usuario y que puede sacar un provecho de manera secundaria. Esto es un poco el aspecto de ganar-ganar. No sé si lo habéis pensado, pero hay muchas empresas que para ellos el concepto ganar-ganar no es que la empresa gana y el cliente gana, sino que ellos ganan dos veces o que la empresa gana y el cliente pierde. Hay teorías incluso económicas que dicen que dos personas, por así decirlo, no pueden ganar. Siempre tiene que ganar una y perder la otra para que uno gane. Aquí mi mensaje es el contrario. La empresa puede ganar, pero siempre que el usuario gane. Si lo primero que intenta la empresa es ganar, lo normal va a ser el fracaso. El fracaso porque va a estar dedicando unos recursos o una inversión a un beneficio que posteriormente no va a tener. Sin embargo, si lo primero que hace la empresa es aportar valor a sus usuarios, a la gente que ha decidido seguirle, que le ha dado la confianza, lo habitual es que posteriormente consiga ganar en tener ese beneficio. Y también os quería comentar un ejemplo del fin último que puede tener una empresa cuando decide entrar en Internet y entrar en las redes sociales. Es el concepto de la confianza, que también está asociado con el branding. Probablemente todos pensáis en una marca y se os vienen marcas a la cabeza. Ya depende del perfil de cada uno. Yo pienso en una marca y se me viene a la cabeza Coca-Cola o se me viene a la cabeza Apple o se me viene a la cabeza alguna marca de coches o demás. Pero en Internet también hay marcas que han conseguido eso. Pensáis en Internet y a lo mejor desde luego pensáis en Google, pensáis en Amazon. En España también se puede pensar en marcas que han generado branding, que es el concepto donde la marca está interiorizada en la cabeza, en la mente de las personas, y que ese branding es lo que luego genera confianza y hace que el usuario ya cuando piense en un concepto esté pensando en esa marca. Por ejemplo, Idealista, que es un portal inmobiliario. A lo mejor vosotros estáis ya en situación de alquilar, de comprar no creo y no os lo recomiendo, desde luego. Pero pensáis en que tenéis que alquilar un piso o supongamos que tuvierais un piso y se lo tuvierais que alquilar a otros o necesitéis alquilarlo para vosotros, ¿no? Pues la mayoría de la gente piensa en Idealista. Idealista es una marca o es una empresa que ha sido capaz, gracias a su estrategia dentro de Internet, de generar la confianza en los usuarios. Inicialmente, cuando empecé Idealista, a principios de los 2000 no había redes sociales. Por lo tanto, empezó únicamente con la web, posteriormente con los blogs, con foros, haciendo campañas de marketing y su principal estrategia era poder ofrecer un servicio muy bueno, una estrategia basada en lo que es el producto, una web muy usable y luego, poco a poco, desarrollando estrategias de marketing. Muy importante, su estrategia de marketing basada en contenidos, generar informes y análisis sobre el sector y luego, poco a poco, ir entrando en las redes sociales. Bueno, pues lo que ha ido haciendo Idealista, inicialmente en Internet, posteriormente en las redes sociales, de manera específica, es un ejemplo del objetivo final que se deben plantear las empresas. Las empresas con las que nosotros trabajamos lo que queremos es que, gracias a las redes sociales, pongan al menos un elemento más para conseguir ese branding o esa confianza por parte de los usuarios que acaben desembocando en negocio. Desde luego, ninguna lo va a conseguir intentando aprovecharse de las redes sociales o intentando aprovecharse de los usuarios. Lo van a conseguir si aportan valor a sus usuarios que se pueden convertir en clientes. Y la idea es, eso no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer un community manager que esté formado, que esté preparado, que tenga la experiencia y, sobre todo, que tenga esa empatía para ser capaz de ponerse en el lugar de la gente. Y eso es lo que os quería contar. Nada más, si que me queréis preguntar alguna cosa o decir algo, pues estaré encantado de decir. Gracias.